...el firme apoyo de su amigo, el Presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conozco. Ya saben cuáles son mis compromisos. Empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar.